Hola, bienvenidos. El día de hoy quiero mostrarte cómo puedes realizar un maquillaje para este tipo de vestimenta que tengo hoy. Son tonos terracotas, así que te voy a enseñar cómo puedes maquillarte de una manera sumamente fácil y práctica. Acompáñame. Lo primero que vas a necesitar va a ser un corrector dos tonos más claro que el tono de tu piel y lo vas a aplicar exactamente en tu párpado móvil de la siguiente manera. Una vez has aplicado el corrector, vas a utilizar una esponja húmeda y le vas a dar toques a todo tu párpado móvil. Una vez tengamos nuestro párpado ya uniforme y con esa base, vamos a aplicar la siguiente sombra. Lo primero que vamos a estar utilizando es una sombra muy parecida a esta. Ustedes traten de buscar colores muy parecidos y el primer tono que vamos a utilizar es este tono que es un tono totalmente claro pero mate. Vamos a estar aplicando ese tono exactamente debajo de nuestras cejas. Nuestro segundo tono va a ser este tono que ven aquí que es un tono muy 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 color nude, color piel y lo vamos a aplicar por todo nuestro párpado. Y como tercer tono voy a aplicar este tono que está aquí que es un tono bastante terracota y voy a estar aplicando ese tono terracota por todo mi párpado móvil de la siguiente manera. Como siguiente paso voy a tomar mi lápiz negro y lo voy a aplicar por toda mi línea de agua. Como siguiente paso vamos a aplicar bastante máscara de pestañas. Aquí podemos observar cómo se ve la diferencia entre un ojo con rímel y uno sin rímel así que vamos a aplicar rímel en el otro ojo. Y ahora como último paso y no menos importante voy a estar utilizando un labial de tono bastante nude y lo voy a aplicar por todos mis labios. Y bueno este sería el resultado del maquillaje. Un maquillaje sumamente fácil para cuando vistes con tonos terracotas, chocolates, naranjas. Es una opción increíble y fácil de poder realizar. Espero que te haya encantado el segmento del día de hoy y nos vemos en la próxima.